Hola amigos, nuevamente la selección mexicana es castigada por el grito homofóbico que realizan los aficionados, esto cuando el arquero rival despeja el balón de su portería. Producto de lo sucedido ante Canadá, 7 de octubre, y Honduras, 10 de octubre, ahora la FIFA sanciona al tri con dos partidos de veto, además de una multa económica de 2 millones 292 mil pesos, según informó la comisión disciplinaria de este organismo. Es así que los duelos de enero y febrero contra Costa Rica y Panamá, respectivamente, se jugarán a puerta cerrada, será para marzo cuando el conjunto de Gerardo Martino reciba a Estados Unidos y pueda tener a la afición en las tribunas. La FMF reitera su compromiso por seguir trabajando en esfuerzos encaminados a promover el respeto y la igualdad, como parte fundamental de nuestro fútbol, publicó la federación en un comunicado. A continuación, Prensatica celebra el castigo que FIFA le dio a México. Escuchemos. Andrés, perdón, una noticia, atención con esto, nada más, perdón que tenga que interrumpirlos, pero ojo con esto, aquí lo está colocando don Raúl Orbayanos, y ya lo estoy viendo en las distintas redes mexicanas. Atención con esto, ojo, atención, la FIFA vuelve a sancionar a México por los gritos homofóbicos en los partidos contra Canadá y Honduras. México tendrá que jugar sin público contra Costa Rica y Panamá en el Estadio Azteca. Ojo con esto, ojo con esto. Leo textualmente lo que dice don Raúl Orbayanos, el conocido, el periodista, connotado relator de fútbol mexicano, dice, dos partidos de castigo para la selección nacional de México, debido al grito homofóbico en los partidos contra Canadá y Honduras. Tendrá que jugar sin público contra Costa Rica y Panamá. Lo más increíble es que mucha gente piensa que solo es echar desmadre, a ver si así entendemos. Ojo a esto, ojo con esto, porque y esto pues altera un montón de cosas alrededor de todo lo que se presenta con la selección. Pero bueno, la FIFA lo ha hecho. Ahora, recuerden que México, que México lo llevó al límite, ¿verdad? Que México lo llevó al límite con la última sanción y al final eran tres, lo bajaron a uno y bueno, vamos a esperar lo que se pueda presentar ahora. Pero reiterar entonces que ya esto es una situación confirmada en México. La FIFA ha sancionado a la selección mexicana una vez más, bueno, a la Federación Mexicana en realidad ha sancionado a la Federación Mexicana por los gritos homofóbicos en los partidos contra Canadá y la selección de Honduras y va a jugar entonces contra Costa Rica y contra la selección de Panamá a puerta cerrada. Lo que sí queda claro es que muchachos, pase lo que pase, si fuese un partido sería contra Costa Rica, ¿no? Porque el próximo partido de México como local es contra Costa Rica o es contra Panamá. No, contra Costa Rica primero. Contra Costa Rica primero, ¿verdad? El 30 de enero y 2 de febrero contra Panamá. Ok, ok. Si fuese un solo partido sería contra Costa Rica. Entonces ahí está la noticia, muchachos. Esto pues, no sé, en este momento con la eliminatoria como la tenemos nosotros, no sé si beneficio o perjudica, pero jugar en el Azteca sin público yo creo que tiene que también tiene su condición, ¿verdad? No, no solo es eso, sino que creo que a Honduras y a Panamá, que estoy leyendo, también lo sancionaron. Me parece que a Honduras y a Panamá también, y aquí lo voy a corroborar. Pero ya lo de Panamá y a Honduras se había dicho. Pero multas económicas. Multas económicas. Y creo que sí alguna... Pero ojo porque lo de Honduras, Honduras contra Estados Unidos, Eduardo, fueron, lanzaron muchos objetos al terreno de juego y se le había hecho una advertencia. No sé si esto que dice Andrés tiene que ver ya con la última localidad contra Jamaica, porque si era incidente, sí podría tener ya un castigo de, digamos, de veto de público. Hay que acordar que, perdón, Adri, a Panamá lo sancionaron también por el partido contra México por gritos homofóbicos, pero no se le había sancionado por la cantidad de gente que invadió la cancha el día que le ganaron a Panamá, que se metieron tres personas a la cancha, que invadieron el perímetro de juego, que esa sanción estaba pendiente. Sí, 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 sí. Entonces México es por culpa del grito a Pluto, ¿verdad? El grito de Disney. El grito de Disney, sí. Que no aprenden, ¿verdad? No aprenden. Ya sea que jueguen en Estados Unidos, en México, donde sea, y en los mundiales, y no aprenden. Parte del castigo que se le dio a Honduras, dice la FIFA, también determinó que para juego contra Panamá el 12 de noviembre, la séptima fecha, no se permitirá el acceso de aficionados en los tendidos populares norte y sur del estadio metropolitano. O sea, les cerraron ciertos, ciertas laderías. Detrás de los arcos. Sí. Igual que con El Salvador. Exactamente. Así que bueno, todos están siendo sancionados. Prácticamente, con CACAF, ya son tres elecciones que tienen algún tipo de veto por su comportamiento. Ahí está sonando la música, compañero. No sé si vamos a la pausa y retomamos el tema de este que estábamos tocando, estábamos tocando porque sé que Rolando tiene muchas cosas que decir y Andrésito, Andrésito también, ¿les parece? Vamos, muchachos. Vamos al caldo comercial. Vamos al caldo comercial. Y a mí me gustaría escuchar a Rolando. Jugar en el Azteca sin público. Algo tiene, ¿no? Algo debería tener de ventaja. Deberíamos sacarle alguna ventaja alrededor de eso. Va a atender de nosotros, Cristian. Eso depende de nosotros. Eso va a atender de nosotros si nosotros queremos hacerla valer, ¿no? Sí, sí, sí. Pero con esta toma de decisiones que seguimos dando. Totalmente. Ahí hay una visoría. Es visoría por cualquier cosa. Si quieren pasar por la selección nacional, ahí hay toda la visoría. Que Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que es un buen día. Ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.